A nivel de los polocheses, usted va y tiene polocheses de todo diseño, de todos los colores. Maestro, maestro. Dígame. Eso suena feo. Sí, wey papada. Un polocheses. Lo que pasa es que se me quedó, se me quedó. Maestro. Poloches, poloches. ¡Cuito! ¡Con eso! Oye, mi hermanito Swapapa. Le doy la oportunidad de nuevo. No, no, ya yo lo dije, Swapapa el tipo número uno. A nivel de poloches. Poloches, poloches. Ok. El tipo es duro. Dígale, tiene la oportunidad ahora de decirle algo a Valen. ¿Qué usted le diría por lo que dijo él? Acaba de hacer una wey papada. Vamos arriba, miren, vamos a terminar el programa. Gracias. Cada domingo, de 11 a 1, estamos bomboneantemente bien y tenemos la voz oficial bomboneantemente bien a nivel de improvisación. Y en este preciso momento yo quiero que me suelten la pista de improvisación porque este programa va a culminar a nivel de improvisación. Oye, que lo que hice ya va a terminar. Nos vamos a despedir, nos vamos a descansar. Es una cosa que hay que improvisar. Bombonientemente bien lo más duro en este canal. Ahora yo me voy pa' allí, pa' la placita. Le dije que me prepararan algo ahorita. Pero tú sabes que yo soy bacano. La placita, el pica-pollo, los dominicanos. Pero nada es nada. Tú sabes lo que va a pasar. Si no hay pollo, no hay pollo para allá arriba. Voy a buscar. ¿Para dónde está? Pues yo la apoya a los compadres. Tú sabes qué es lo que es, mi pana. Estamos aquí, tú sabes, toda la semana. Con el talento en esto nadie se compara. Yo soy el Maduro, lo dijo usted. Nos despedimos. Bomboniente TV.